Ha salido ya el borrador para aprobar la nueva ley del cambio climático en España y hoy vamos a hablar de ella mientras me tomo un Daiquiri aunque no me ha salido muy bien, la verdad me ha quedado un poco ácido me da mal que no vivo de ese coctelera todo bien España es la región más expuesta a las consecuencias del cambio climático en Europa así que menos mal que ya parece que vamos a tener una ley Buenas noticias, ¿no? Menos mal, algo bueno en esta cuarentena Como el proyecto de ley es público se puede consultar así que vuestra amiga se ha petreado un buen rato con su amiga Patricia mirando que tiene esta ley lo mejor es que vosotros luego lo miréis y saquéis vuestras propias conclusiones Vale, la idea de este proyecto de ley es descarbonizar la economía de España para el 2050 de una manera socialmente justa cosa que es muy importante Lo primero que me gusta de esta ley es que nada más empezar viene hablando del Acuerdo de París y es que me parece una fantasía porque ya habla de que España firmó ese acuerdo metió a hacer ciertas cosas para poco a poco bajar las emisiones de nuestro país Las actuaciones de esta ley se basan en una serie de principios que así de primeras la verdad que suenan bastante bien y lo voy a leer Desarrollo sostenible Descarbonización de la economía española Entendimiento por tal la consecución de un modelo socioeconómico sin emisiones de gases de efecto invernadero Protección del medioambiente y aplicación del principio Quien contamina, paga Resiliencia, salud pública Ojalá competido en nuestros sectores productivos Precaución o regresión Igualdad entre hombres y mujeres Cooperación y colaboración Bueno, bien, ¿no? Suena bien Luego se divide en varios títulos donde la mayoría hablan de una transición energética Otros hablan de una movilidad baja en emisiones Medidas para transición justa Medidas para un comité de expertos y participantes en Ciudadanas que esto me parece lo más Y finalmente un plan de adaptación El cual, por cierto, está todavía en borrador Y se pueden mandar comentarios al ministerio sobre lo que opináis Siempre nos quejamos Pero, oye, para una vez que nos piden la opinión Pues yo creo que hay que dársela Esta ley todavía no está vigente Lo estará el día después que pase al BOE Y así de primeras tiene muy buena pinta Pero vamos a leerla un poco más a fondo A mí, las cosas que me han chirreado un poco Son, para empezar, que dice que España tiene que bajar las emisiones En un 20% de lo que estaba en los años 90 para 2030 Esto suena muy bien Pero a mí me parece que es poco ambicioso Teniendo en cuenta lo que tenemos que hacer para bajar las emisiones Y no llegar a más de un grado y medio Creo que se podría hacer un poco más Y esto no solo lo digo yo Esto lo dice también el Parlamento Europeo Que ha demandado una reducción aún mayor De un 55% de los niveles de los 90 para 2030 O sea que, que yo aquí no me invento nada Pero sí, lo siguiente que me ha llamado la atención Es que habla mucho de energía renovable Pero no encuentro nada de energía solar ni eólica por ningún lado Sobre todo solar Y a mí que no se menciona la energía solar La verdad que me resulta bastante curioso Con que menos Ah, no lo entiendo No entiendo cómo siendo el país con más olas de luz En un plan de cambio climático No se habla de potenciar esta fuente de energía renovable La única energía que sí veo concreta Es la de la biomasa Y a mí esto me da un poco de repelús Es la energía que viene de quemar la materia viva Como su nombre indica Pero generalmente se obtiene de la quema de árboles ¿Qué pasa? Que no hay suficiente madera suelta por ahí Como para producir la energía que hace falta Con lo cual acaban utilizando los bosques de un país Para generar esta energía Que a mí me parece un poco contraproducente La verdad En esta ley por un lado Estamos hablando de sumideros de carbono Y de potenciar los bosques y los suelos agrarios Como un sumidero de carbono Un sumidero es que absorbe CO2 Porque no sé si sabéis que los árboles Cuando crecen Absorben CO2 con la fotosíntesis Y una vez que los talas O los quemas Todo ese CO2 que estaba acumulado Pues acaba en el aire Y ese es uno de los grandes problemas Con lo cual Que me digas si quieres proteger Los sumideros de carbono Para por otro lado Quemarlos Pues no Lo entiendo Por otro lado El 70% de los bosques en España Son privados ¿Eso qué quiere decir? Empiezan a utilizar Los bosques para biomasa Como otro servicio ecosistémico Ahora es un incentivo Para que los dueños de estos bosques Los cuiden mejor Y haya una gestión mucho más En profundidad Porque ahora mismo Pues no es que esté muy bien Por otro lado Hay que tener cuidado Con las especies que se planten Porque a ver si ahora Porque yo que sé Les den incentivos Por el tema de la biomasa Empieza aquí A plantarse Eucaliptos a mansalva Y otras especies invasivas Porque no sé A lo mejor resulta que son buenas Para la biomasa Ahora es que no tengo ni idea De que árboles son buenos o no Pero yo imagino Que querrán árboles Que crezcan rápido Y se puedan talar así fácil Ya muchísimo el suero Cuanto más rápido tal es un árbol Con lo cual No sé Me da un poco de miedo Esto de la biomasa Creo que se puede hilar muy parda No lo sé A mí Que alguien me lo explique Porque ¿Qué hay detrás de esto? Una parte muy guay Que tiene esta ley Hay un título Dedicado Exclusivamente A la participación ciudadana Y a la gobernanza Y que se va a crear Unos grupos Abiertos a la ciudadanía Para que podamos Pues expresar nuestra opinión Chica A mí me parece bastante guay Que por una vez Están teniendo realmente en cuenta Nuestra opinión Entonces no perdemos nada Con rellenar Aunque bueno Os aviso que dentro de este borrador La chicha está en los anexos Ahí es donde tenéis que dar más caña Darlo Y me gustaría saber ¿Qué opináis vosotros Cuando leáis esta ley? Si hay alguien que sepa de energía Bien No tengo mucha idea Porque es que nunca me ha gustado Yo lo dejo así Claro Pero si hay alguien Que sí que está metido en ese tema Que Podríamos tener una conversación He pensado en hacer entrevistas Para siguientes vídeos Si os mola Pues lo hacemos Y si no Pues A nivel personal Que me ilumine En este tema Y espero que os haya gustado Y ya me diréis Cuando Echéis un vistazo a la ley Que opináis